Amigos de Factor Trabajo, bienvenidos al bloque de las principales noticias del sector durante la última semana. La Semana del Empleo sigue su recorrido por todas las regiones del territorio nacional. Esta vez le tocó el turno a la ciudad de Huánuco, donde también se clausuraron cursos de capacitación del programa Jóvenes Productivos. En esta última semana del empleo en Huánuco, 22 empresas ofrecieron más de 400 puestos de trabajo y 20 instituciones de educación superior informaron sobre sus carreras profesionales y técnicas. El titular de trabajo destacó que casi 60.000 personas han acudido a las Semanas del Empleo, en donde se entregaron más de 17.000 certificados únicos laborales a jóvenes, documento que solicitan las empresas para la postulación a un empleo, el cual reúne información sobre domicilio, antecedentes policiales y experiencia laboral. Tenemos casi 500 puestos de trabajo. Habrán visitado 2.000 o 3.000 esta feria laboral. Pero el problema es que no todos podrán ingresar a estos espacios laborales. Por eso es que dentro de este servicio también nosotros incluimos el servicio de capacitación gratuita para todos los jóvenes que no puedan capacitarse con sus propios medios. Porque así los ayudamos, así queremos ayudarlos, así queremos que ustedes se inserten en el mercado laboral, que tengan la posibilidad de un trabajo. Durante su visita a Huánuco, el ministro Maurate clausuró cursos del programa Jóvenes Productivos que beneficiaron a 90 jóvenes de escasos recursos económicos de la región con capacitaciones para trabajar como asesores de venta, promotores de venta y asistentes de cocina. Maurate Romero supervisó también una obra del programa Trabaja Perú que benefició a la población de Huánuco con 39 empleos temporales. Los trabajos, que demandaron una inversión de más de 267.000 nuevos soles, mejoraron las pistas y veredas del pasaje Pilcomoso en el distrito de Pilcomarca. En esta región, Trabaja Perú benefició a más de 14.000 personas con empleos temporales durante esta gestión presidencial, a través de la ejecución de 224 proyectos de inversión pública con una inversión superior a los 26 millones de nuevos soles. El portal web Ponte en Carrera recibió más de 70.000 visitas durante su primer mes de creación. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve el crecimiento y la utilización de esta útil herramienta entre los escolares de todo el país. La institución educativa Mariano Melgar de Breña fue el primer colegio que visitó el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, con el objetivo de dar a conocer entre los escolares el portal web Ponte en Carrera que permite a adolescentes, jóvenes y padres de familia comparar las carreras universitarias y técnicas con la demanda laboral y elegir mejor qué profesión estudiar. Tras ser recibido por las autoridades del Centro Educativo y compartir unos minutos con los alumnos melgarinos durante la formación en el patio central, el Ministro Maurate demostró a los alumnos del quinto de secundaria por qué Ponte en Carrera es una herramienta importante que ofrece información sobre las profesiones más requeridas y rentables del mercado. Tenemos el servicio que hemos lanzado este año que se llama Ponte en Carrera. Con este servicio, jóvenes, ustedes van a poder ver cuáles son las carreras que más pagan los jóvenes en el mercado laboral formal. Porque el problema de muchos jóvenes hoy día es que escogen carreras y cuando terminan la carrera no encuentran trabajo. Maurate Romero destacó que el portal Ponte en Carrera ha recibido más de 70.000 visitas a un mes de su lanzamiento y dijo que la información que contiene contribuirá a reducir los índices de inadecuación ocupacional en el país y combatir la desarticulación entre la demanda laboral y la oferta educativa, problema que complica la rápida inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Gran cantidad, casi el 60% de los jóvenes hoy día están trabajando en carreras para las cuales no han estudiado. Y eso hace muy improductivo el capital humano. Por eso es que hemos venido con todos nuestros servicios y les agradezco a ustedes por darnos la oportunidad de difundir a nivel nacional estos servicios porque si los jóvenes escogen su carrera conforme a su vocación no lo van a abandonar y eso va a significar de repente menos costo para los padres de familia, para los mismos chicos en tiempo porque cuando se equivocan en su vocación, abandonan la carrera, eso significa dinero gastado por parte de los padres de familia. Gracias a la visita del ministro Morate, muchos alumnos del colegio Mariano Melgar se enteraron de que geología es una de las carreras mejores pagadas en la actualidad y aprendieron a utilizar también los aplicativos del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio de la web del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué te parece el portal Ponte en Carrera? Bien, porque de repente no sabes una información de una carrera que tienes y acá te lo dice, te lo especifica y puedes saber más. No sabía sobre esa información, me parece bastante bien porque puedes elegir acá tus carreras, ver cuántos años dura o en qué universidad o en universidad técnica puedes estudiar. Cabe recordar que el portal Ponte en Carrera fue lanzado el 21 de julio pasado como el primer observatorio de educación y empleo y es administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación en alianza con IPAE Acción Empresarial. Jóvenes con discapacidad auditiva y física de Ventanilla fueron capacitados por el programa Jóvenes Productivos. El Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, participaron en la última sesión de la capacitación. 78 jóvenes con discapacidad auditiva y física que viven en el distrito de Ventanilla y son beneficiarios del programa Jóvenes Productivos, participaron en la última sesión de capacitación que les permitirá trabajar como teleoperadores de atención al cliente, auxiliar de almacén y logística y asistente de caja. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, y la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia Larcón, asistieron a esta capacitación del programa Jóvenes Productivos, que se realizó en el local ministerial y destacaron los esfuerzos de este sector por promover la inserción laboral de esta población vulnerable. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, con la capacitación que ahora termina, porque es el último taller, pueden ser muy productivos en las empresas. Yo de eso tengo absoluta convicción. De manera que quisiera que nos ayuden entonces a comunicar a todas las empresas, a la opinión pública y en general, de que hay jóvenes como ellos que se están esforzando, luchando todos los días para capacitarse y para insertarse en el mercado laboral formal por sus propios méritos. Tienen toda la vida por delante y se están capacitando para ser los mejores. ¿Por qué no darles una oportunidad? Si demuestran ser buenos, démosles la oportunidad. En su diálogo con los jóvenes capacitados, Maurate Romero les recordó que deben aprovechar esta oportunidad que les da el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Área de Personas con Discapacidad del Programa Jóvenes Productivos. Cabe recordar que el Programa Jóvenes Productivos ha capacitado, entre agosto de 2011 y agosto de 2015, a más de 84.000 jóvenes a nivel nacional, con una inversión de más de 145 millones de nuevos soles. En este mismo periodo, 1.133 jóvenes con discapacidad recibieron capacitación para la inserción laboral y para el autoempleo. El Programa Perú Responsable y la Universidad de San Martín de Porres firmaron un convenio que permitirá hacer realidad proyectos de capacitación para el empleo y autoempleo en favor de las poblaciones más vulnerables de Lima y Lambayeque. El Programa Perú Responsable y la Universidad de San Martín de Porres acordaron llevar a cabo una alianza que les permitirá intervenir con proyectos de capacitación multidisciplinaria para el empleo y autoempleo en favor de las poblaciones más vulnerables que viven en ciudades o zonas de influencia de dicha casa de estudios. En la firma del convenio participaron la Viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Rosario Villafuerte, la Coordinadora Ejecutiva de Perú Responsable, Rosana Taquía, y el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, Daniel Valera. Las capacitaciones en Marketing, Gestión de Negocios y otros temas a emprendedores de Lambayeque y Lima serán realizadas por los alumnos y los docentes de la universidad bajo la asistencia técnica del Programa Perú Responsable. De esta manera terminamos el bloque de las noticias más importantes del sector. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Factor Trabajo.